Y como decía, vamos a tratar de pasar un buen rato, aparte de que aprendamos o que pueda servir, que sea entretenido. Bienvenidos de nuevo a todas y a todas. Mi nombre es Francisco y en este día de hoy, en esta segunda presentación, pues lo que vamos a hablar es, como bien decía, de las herramientas digitales para conocer mejor a nuestros clientes, tanto actuales como potenciales, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que deberíamos hacer en una estrategia digital sería, bueno, ya tratar de conocer quiénes son mis clientes, además del mundo físico, digamos, si ya no tiene una cliente en la previa, tratar de conocerlos y cuáles pueden ser aquellos clientes potenciales que también estén en el mercado, ¿no? O sea, vamos a ver dónde nos dirigimos, o sea, qué es lo que tenemos y dónde nos dirigimos. Sería un poco así también querer pensar, oye, mira, yo tengo el mejor producto del mundo, ¿no? O si tengo el mejor traje para esquimales, pues lo mismo, si quiero ya venderlo al Sahara, bueno, vamos a ver si realmente hay suficientes clientes como para que compren mi traje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver dónde tengo los clientes, cómo son, y a partir de ahí, pues también, donde podríamos tener algo más potencial, posiblemente, me puedo encaminar mejor de una manera o de otra. Lo primero hay que conocer al cliente. Por eso, en el webinario de hoy, hablaremos, pues, sobre cómo realizar un análisis de nuestra clientela, ¿vale? O de nuestra clientela, en este caso, la que pueda ser la que tenga actual, como la que pueda ser potencial. Y también será muy importante que veamos cómo enfocar el catálogo de productor a medida, ¿no? Sobre todo para ver a nuestros clientes. Tenemos en ese aspecto que tratar siempre, ¿no? De enamorar, enamorar a nuestro cliente, que es un aspecto visual, que sea bonito. Pero ya no solo eso, también sino que tendremos que analizar cómo estructuramos nuestra página web, porque ya no solo poner fotos, imágenes muy bonitas, también los copies, sino que además la página web cargue rápido para que la usabilidad del cliente o del visitante sea buena y no abandone nuestras páginas rápidas, ¿no? Entonces, tenemos que siempre, tenemos que jugar con varios factores y hay muchas veces que nos tocará pelear o no, lo digo con cariño, ¿no? Yo también hago la parte informática con la parte de desarrollo, porque una parte muy visual puede pensar mucho o hacer un copy muy largo o menos largo, pues también tenemos que analizar de qué manera se podría estructurar. Y luego, pues bueno, todo esto no serviría de nada si no tuviéramos herramientas digitales con las que podamos medir y monitorizar realmente, pues todo ese tráfico, todo ese flujo de gente que pasa por nuestra página web o tienda online, ¿no? Ya lo que cada uno tenga. Entonces habrá diferentes herramientas e instrumentos, tenemos varios gratis, muy potentes, que nos ofrecen, por ejemplo, el propio Google, y hay otros también, pues que serán también, por otro lado, de pago o con versiones gratuitas en alguna parte, como ya quedamos viendo. Yo por aquí hablaré de algunas, es cierto que hay muchísimas herramientas, no tengo, cuando hablo de algunas, no tengo especial interés en darle publicidad a ninguna, realmente, simplemente, pues bueno, comento algunas, pues porque puedo estarla, me ha ido bien, o porque no puedo estar en el mercado, estén funcionando. Hola, buenos días. Hola, buenos días, sí. Alguien tenía por ahí el micro abierto, creo, ya casi por ahí está en el silencio de momento, no hay problema, sobre todo por algún ruido externo, pero vamos, como decía antes, Emilio, podéis escribir para echar las preguntas o levantar la mano. Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué sería el análisis del consumidor, ¿no? Y por qué debería de realizarse. Entonces, ¿qué entendemos, no? Que puede ser lo que entendemos que es el análisis del cliente. Bien, al final es ese tipo de análisis, ¿no? Que le damos de analizar y medir, tanto por métodos cuantitativos como cualitativos. Pero al final tratar de comprender mejor a nuestros clientes, tanto actuales como potenciales, como ya venía diciendo un poquito en la introducción. Y hay que tener tanto cuantitativos como cualitativos, porque no nos vale decir, oye, sí, sé que tengo por ahí clientela, sé que hay algo que entra por ahí, pero aparte de decir, digamos, un poco eso de etéreo, también tenemos que tener algunos instrumentos, además, por internet, las herramientas, pues, no, no ayudan y se puede medir, ¿no? No es tanto decir, sé que puede entrar, no entra, por qué entra, por qué no entra, si entra, no entra, y qué podría estar fallando, ¿no? Al final, ese tipo de análisis, perdóname. Y al final también tendríamos que entender el proceso de toma de decisión del consumidor, ¿no? Qué factores pueden influir, qué nos permitirá entender a ese consumidor para poder orientarnos a sus necesidades, a ayudarle a que pueda hacer esa toma de decisiones, ¿no? O ese proceso de compra, como veremos, ¿no? En el concurrido del cliente. ¿En qué podríamos, digamos, ayudarle o facilitarle la compra para que al final podamos venderle el producto adecuado, o por lo menos ayudarle a que haga esa compra, y por supuesto, que trate de que sea a nuestro producto o servicio. Además, en entornos cada vez más competitivos, la información que tiene hoy el cliente es cada vez mayor, por lo cual nos encontramos en un mundo muy competitivo, como sabéis, ¿no? Y el cliente tiene mucha información de muchos lados, y nosotros también debemos tratar de identificar a esos clientes, descubrir cuáles son sus necesidades, y obviamente segmentarlos en el mercado, sobre todo de cara a los esfuerzos de marketing, porque aparte del esfuerzo económico, ¿no? Tenemos que hacer compañía de marketing también en nuestro tiempo, y al final, con un cliente cada vez más informado, con un acceso cada vez más rápido, y con valoraciones, con muchísimas temáticas, con blogs, identificar a nuestro cliente, descubrir sus necesidades y segmentarlas sería crucial, ¿no? Hay empresas que, de hecho, clasifican, ¿no? Que se llama, segmentamos todos los clientes y tratamos incluso de llevarlos al máximo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer ese tipo de grupos y tratar además de identificar grupos de clientes para poder ofrecerle productos similares, que encima a lo mejor lo que le pueda gustar a uno, le puede gustar a otro, siempre y cuando esté dentro de ese mismo clúster, ¿no? Por ejemplo, podría poner, por ejemplo, a Netflix con su famoso algoritmo, donde al final trata de poner productos similares. Y bien, pues, dentro del análisis del cliente, lo primero que tenemos que hacer será estructurar la base de datos, ¿no? Si ya tenemos datos, como sabéis, el Big Data o un análisis de datos que ya tenemos a día de hoy, no se ha creado para nada, cuando dicen nuestros datos tienen valor, por supuesto, ya que es por un motivo, al final, gracias a nuestros datos pueden analizar nuestros hábitos de consumo, nuestras preferencias y es importante que nosotros también tengamos, lo primero, una base de datos donde podamos entenderla y trabajarla, ¿no? Y administrarla para poder, primero, tener un orden. Y segundo, para con esos mismos datos, analizar y poder sacar conclusiones y poder, digamos, enfocar a los productos y atacar a los clientes, pues, según esas necesidades, ¿no? Y es lo que decía antes, segmentar a los clientes en grupos nos permitirá realmente hacer estrategias de marketing mucho más potentes y dentro de los esfuerzos que podamos hacer, destinar mejor nuestro presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que tenemos a lo mejor grupos que van a un tipo de producto o que este tipo de cliente, pues, tiene más facilidad, tiene más recurrencia, nos compra con mayor alegría o dentro de esos grupos los clientes nos van fidelizando, pues, vayamos a enfocar nuestro presupuesto, ¿no? Porque tenemos que tener también un presupuesto anual, ¿no? Un CAPEX, un OPEX, un presupuesto anual y luego, pues, también un presupuesto mensual que podamos ir destinando realmente para tener unos resultados más o menos concisos, orgánicos y crecientes a lo largo de todo el año. Y bien, cuando estructuramos los clientes, pues, también dentro de esas bases de datos, como sabéis, las que estoy usando las bases de datos, obviamente, si ponemos unos comandos, podemos seleccionarnos de varios tipos, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero buscar señoras de tal edad que tengan algún perfil, si es posible, si sé que tienen hijos o no tienen, si están cansadas, no están casadas, perdóname, si trabajan o no trabajan, incluso se alimentan las con niveles de venta, ¿de acuerdo? Pero, bueno, al final, aquí propongo unas categorías un poquito más amplias, ¿no? También un poco como, por ejemplo, encontrarlas, como ya verás, me voy adelantando en Google Analytics o en otras herramientas de monitorización, podríamos hacer, por ejemplo, datos demográficos, ¿no? Pues, comunidad, el sexo, el nivel de ingreso. Oye, pues, si yo tengo, lo mejor, una tienda en Extremadura y solamente quiero vender a la comunidad de Extremadura, pues, trataré de buscar ese tipo de clientes y sementaré a los clientes que tengo en Extremadura y a lo mejor, por otro tipo de comunidad más cercana o incluso dentro de mi comunidad, en pequeños núcleos o mayores núcleos. ¿No? Y aquí entraría la parte también geográfica. Oye, pues, por ubicaciones, ¿en qué ciudad, en qué país lo ubicieron encontrar? ¿Vale? ¿No? La parte de la demográfica, pues, sexo, edad, ¿no? Si es malón, si es mujer, qué grupo de edad tiene, qué ingresos. Y en la geográfica, lo que venía comentando, pues, si lo quiero tener dentro de Extremadura, dentro de España, o la parte que tengo en España, me quiero internacionalizar, pues, voy a buscar otros puntos de duda. Luego también vamos a tener otro tercer bloque, ¿no? Porque son los psicográficos. Y en este consistiría, como pongo por aquí, en qué tipo de valores, creencias o intereses. O, por ejemplo, oye, pues, sin entrar mucho, oye, ¿qué equipo de fútbol me gusta? O qué interés tengo. Oye, pues, a lo mejor, o dentro de un país, ¿qué interés tengo? O me gusta la cultura mozárabe. O me gusta ver los museos de arte contemporáneos. ¿Cómo piensa la gente? Podemos segmentarlo, sí, estoy pensando mucho. Incluso grupos políticos, por un lado, por otro. Grupos de religión, pues sí, por un lado, por otro, ¿no? ¿Se puede enfocar lo mismo a una religión que permite esto, que permite otro? Pues también es interesante, ¿no? Y podemos poner siempre el tema del alcohol, ¿no? Y no, pues, faltan los patronales, ni mucho menos. Porque hay los que tienen alcohol, pues será importante también esa separación. También podemos poner una categoría tecnográfica, ¿no? Basado en el tipo de dispositivos, la plataforma. Oye, pues, si vemos que cada vez la gente usa más los móviles, o usa más el ordenador, pues vamos a tratar de hacer páginas web que tengan más usabilidad para los... Y que, hombre, ya cada vez son más responsivos, ¿no? Para que se usen más los móviles, las tablets, para que la experiencia del cliente sea cada vez más adaptada. Oye, que cada vez más, más van a los dispositivos móviles y vemos que mi clientela, pues, tiene un 80%. Pues, no es lo mismo destinarle unos recursos a la parte, a la gente que entra con un dispositivo móvil, incluso los métodos de pago pueden variar, o la forma de ponerlo, que la gente que entra con un ordenador portátil o de sobremesa, ¿de acuerdo? Entonces, hay que enfocar, como decía, nuestro catálogo de productos, se va a ver incluso diferente por el mismo tamaño, porque como entendamos, el tamaño de pantalla de un ordenador portátil o de sobremesa no es lo mismo que el de un teléfono móvil, aunque cada vez sea una de las cosas. También podríamos categorizarlos basados en el valor. Por ejemplo, teniendo en cuenta el valor medio del cliente, oye, ¿qué recurrencia me está dando un cliente? Tengo clientes que me entran y me compran una sola vez, tengo clientes que me entran más veces. Esa separación luego también nos va a servir para hacer estrategias de civilización del cliente. Y aquí pongo ya el último, que sería, pues, también un poquito basado en la industria, ¿no? Pues, me dedico a un cliente que sea un B2B o un B2C. O sea, yo vendo un producto y quiero vender dentro de mis productos, poder vender de una parte a la empresa, de otra parte, sabiendo a los clientes. Imaginad, yo puedo vender de mi producto el 20 o el 30% va para empresa. Y otro 70 o 80% va destinado al cliente final, ¿no? Lo que se llama minorista. Pues, vale, pues, vamos a separarlos porque cada uno tendrá una estrategia diferente. Lo mismo yo cuando le vendo a una tienda no le puedo vender a mi precio que es un minorista, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque a la mejor le envío cantidades más grandes y los gastos de transporte, pues, van a ser menos. Con todos esos grupos, sería importante estructurarlos en otra base del cliente. Tanto actuales como a la hora de querer enfocarnos en estrategias de marketing. En el siguiente paso, que sería dentro del análisis del cliente, deberíamos de identificar a los clientes de valor. O sea, ya una vez que tenemos la base de datos, tenemos la estructura, pues, decimos, ¿qué vamos a atacar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? No, porque no es lo mismo dirigirnos a un cliente que nos compra un producto más caro o que nos podríamos tener más margen, que dirigirnos a clientes que a lo mejor nos compran menos recurrentemente y van a productos que nos dejan menos margen, ¿no? Como todos sabemos, los negocios se hacen para generar dinero y generar dinero significa tratar de buscar aquello que nos permita más beneficio, por lo cual, es algo normal y ya por aquí el principio de Pareto sería que normalmente, no pasa siempre, el 20% de los mejores clientes supone el 80% de las ventas. Entonces, ¿cómo podemos, qué tenemos que hacer? ¿Significa esto que no tengamos que hacer de caso al resto de clientes? Para nada, mucho menos digo eso, ¿no? Es verdad que a lo mejor ese 20% de clientes tenemos que tratarlo, como todos decimos, con un poquito más de cariño, o a lo mejor para estar pendientes de que no se olviden de nosotros, mandar a lo mejor ofertas más específicas. ¿Por qué? Porque al final no es que nosotros estemos separando, nosotros estemos, digamos, discriminando, ¿no? Es que el propio cliente es al revés, son los clientes los que nos están dando más beneficio, ¿no? Y al final, volvemos a repetir, un negocio se hace para tener dinero. Entonces, para ello podemos medir, aquí os pongo, ¿vale? Dos indicadores, ¿no? Un poquito sería la retención por el valor de por vida del cliente, venimos indicando el CLV, y bueno, ya voy adelantando luego, que después también podemos tratar de ver con métodos predictivos, como el uso de media de datos, y la tasa de repetición de compra, ¿no? O sea, qué tasa de retención tienen los clientes, o qué tasa de repetición de compra, qué recurrencia tienen los clientes. Con eso, pues ahí ya podemos, digamos, identificando a los clientes que puedan tener mayor valor. Y luego, la lealtad, ¿no? ¿Qué relación de compra tienen con nosotros? Si, oye, ya una vez que han probado un producto y no hemos ganado su confianza, si también ya están teniendo compras o ventas adicionales, o incluso podemos ofrecerle nosotros mismos algún producto, porque a veces no lo conocen. Y más o menos puede ser desinterés. Y necesidad de lealtad del cliente, incluso número de interacciones que podemos tener con el cliente, ¿no? Porque también es muy importante con el cliente, pues, oye, que si nos piden un soporte técnico, nos pide ayuda o algo así, ¿vale? Pues, al final, lo que decimos al cliente es... Perdona, es que he visto una pregunta en el chat, ¿vale? Y estarán preguntando. Y lo que estaba diciendo es, me estaban preguntando en el chat, que qué es la tasa de retención y cómo se mide, ¿vale? Pues, bueno, ya que estamos con este tema, la tasa de retención es, oye, pues si un cliente nos compra, hay varias definiciones, es si realmente nos compra una vez, nos compra más de una vez. Ahí pone mucha la tasa de repetición, pero la tasa de retención viene un poquito más a identificarse con la... que si el cliente nos compra, le ha gustado y nos compra más de una vez, el cliente se queda o no. O sea, ¿cuántos clientes se están quedando? O si el mismo cliente no ha comprado una vez y sigue comprando más o si los clientes repiten. La tasa de repetición es que el mismo cliente nos compre varias veces y la tasa de retención es de los clientes que compran una vez, que nos vuelven a comprar, se siguen quedando con nosotros. O si además han comprado un solo producto o han comprado varios. O no, mira, este cliente me repite, pero solamente me compra un producto. No sé si ha aclarado la respuesta del compañero. Si no puedo, pues lo voy a decir, ¿vale? Y es lo que venía diciendo por aquí. Por si no importa, seguimos. Vale, de nada, compañera. Y ya, pues dicho esto, seguimos a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Por qué consultilla, por favor, pues cómo estáis haciendo. Seguimos con el análisis del cliente. Y aquí entraríamos a lo que venía acabando antes en el punto de antes. La comunicación del cliente, ¿no? Que era importante que si el cliente nos hablaba, que le diéramos una respuesta. Que estemos pendientes de él. Que lo acompañemos en ese proceso de venta, ¿de acuerdo? Y para ello hay que tener comunicación. Oye, un cliente que compra en un e-commerce, pues es muy frío, sin comprar, nos pregunta. Pero muchas veces tenemos miedo. Tenemos miedo. Pues no, la verdad no me siento muy cómodo. Puede ser que no me sienta cómodo. Por eso es muy importante acompañar al cliente. Pero antes, durante y después. Oye, te pregunto, por ejemplo, quiero comprar un bonito traje de tu tienda. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿En qué se diferencia este traje? ¿Qué es mejor una tela o la otra? Pues bien, para eso tenemos que tener una empatía con el cliente, pero sobre todo comunicarnos. Antes, durante y de acuerdo. ¿Qué sería un tipo de traje? ¿Qué tela sería mejor esta o la otra? Le damos un desacompañamiento. A la hora de la compra le ayudamos a comprar. Pero una cosa, ¿qué pasa después? ¿No? También, oye, mire usted, no lo tengo claro, me pica, no me pica. No, se le acompaña. Muchas veces el cliente único que quiere ver es que estemos detrás para realmente, realmente ver que tiene una persona de confianza que le pueda ayudar. Simplemente mejor que un cliente, mire usted, me pica el traje. Le dice, está a lo mejor usted sudando. Estamos en verano y a lo mejor de por sí usted está sudando, le pica el cuello, porque puede hacer algo normal, pero no con mi traje, sino con todos los trajes, no con esa tela, sino con otra tela. Simplemente pongo un ejemplo, y no entiendo de tela, pero simplemente para que me entiendan. Para ello es importante tener chat en vivo con los clientes. Movernos por redes sociales, aparte de acompañar las redes sociales, pues no tenemos que tenerlas todas, pero sí tener algunas, porque ya no solo que el cliente no hable a nosotros, sino que se puede hablar en general, los clientes también van hablando entre ellos, y hay un ruido que también, obviamente, todos esperamos que sea positivo, pero realmente en las redes sociales o en los foros como Reddit o Medium, incluso hay foros donde se puede hablar prácticamente libremente y de todo. Entonces la gente da su opinión real y es muy difícil de manipular. Y ahí hay que estar pendiente y realmente hay que tener una comunicación constante y siempre la respuesta. Por supuesto, no le vamos a caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo va a hablar bien de nosotros, pero es muy importante que damos respuesta. Aunque el cliente no esté de acuerdo con nosotros, nosotros por lo menos sí tenemos que hacerlo, porque ese ruido también es importante. Todos esos datos, o sea, todas esas interacciones nos van a dar una serie de datos que también nos van a hacer mejorar. Y cuando tenemos un negocio todos sabemos que tenemos que estar dispuestos a aceptar críticas. Y por supuesto que sabemos que hay clientes que por muy bien que lo hagamos, nunca va a llover a gusto del consumo, nunca va a llover a gusto de todo el mundo. Es así, por cierto, es una realidad. Ojalá que hayamos bien todo el mundo, ojalá todos los clientes les pudiéramos llegar y quedaran satisfechos. Pero yo creo que no es así, ¿no? O al menos no sé si usted está de acuerdo conmigo en la mayoría de los casos. Por último, también, debemos de realizar encuestas de calidad. Muy típico, ¿no? Cuando tenemos un e-commerce, mandamos cuando acabamos la venta, o ya aparte de que todo se ha hecho bien, damos las gracias, podemos mandarle incluso un cheque de descuento, etcétera, etcétera, pero una encuesta. Muchas gracias a ver, una bonita encuesta que la conteste o no el cliente. Ya es tema de él, ¿no? Pero oye, por lo menos nos lo mandamos. Oye, qué tal el proceso de compra, cómo le ha ido, qué le ha parecido, ha sido fácil. Y eso, pues, también nos dará datos que podamos seguir mejorando, ¿de acuerdo? Y eso dentro de la, gracias a la comunicación con el propio cliente. El propio cliente es el que nos va a dar ese feedback. Y ahora, pues, si entraríamos un poquito más a lo que sería la herramienta dentro del análisis, perdonad, ¿qué beneficios nos daría haber hecho este análisis del cliente? Pues, uno, que yo creo que es muy importante, es tratar de valorar nuestra propia cartera de clientes. O sea, a veces tenemos clientes que continuamente la estamos atendiendo o estamos con ellos, tal, y luego nos damos cuenta, y no quiero decir de forma dura, de que no son rentables. Oye, sí, es verdad, que tal y que cual, pero esto no lo digo porque tengamos ese cliente pesado. No, no hay mucho menos. Hay gente que podemos estar con él, lo atendemos y al final compra. Sino también, entendérmelo, sabéis, muchas veces que tienen clientes que están ahí y nos preguntan tal. Nosotros, digamos, levantamos la liebre y luego ellos van y compran en otro lado. Bueno, pues tenemos que tratar de valorar realmente qué clientela hay. Y si podéis hacerlo, tratar de hacerlo cuantitativo, ¿no? Pero por lo menos de forma cualitativa, realmente, qué clientela me está dejando alguna vez en el oficio, ¿no? Porque lo que no puedo hacer es que yo esté dando toda la información a un cliente, estando con él, ayudando en todo el proceso. Vale, y luego lo que es que me está usando para ir a comprar otro sitio más barato. Está claro que tenemos que planar esa comunicación y esa ayuda, pero al final también vayamos a dedicarle el tiempo también a esos clientes que nos dan más valor. Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero si pagamos, al final, una pérdida de oportunidad y dedicarle el tiempo a todo el mundo, todo el mundo se lo merece. Pero también es verdad que el cliente que nos pueda dejar una mayor rentabilidad, pues también, no que tenga un trato preferencial, pero sí deberemos de tener en cuenta el valor que nos está aportando a nuestro propio negocio. Ese análisis también nos va a aportar una mejora en la estrategia de marketing. Como estaba diciendo, una vez que sementamos los grupos, tenemos un presupuesto, puede ser más alto o más bajo, pero tenemos un presupuesto y tenemos que tratar de optimizarlo. O sea, estamos haciendo una estructura, imaginaros, estamos echando muchos días, estamos tratando de negociar con proveedores, reducir costes, y ahora resulta que mi marketing, o sea, yo tengo 100.000 euros al año, o 10.000, me da igual, y lo meto, pum, a cañonazo limpio, cuanto más tengo más gasto y no entiendo en qué lo estoy gastando, ¿no? Bueno, si nos enfocamos bien a cada grupo, optimizaremos más, venderemos más, y sobre todo reduciremos también el coste en el presupuesto de marketing. Aumentaremos la fidelización. Obviamente, si entendemos bien a nuestra propia cartera, nos podemos dirigir a aquellos clientes y tratar de entender cuáles están contentos, cuáles nosotros y cuáles no. Por los que no estén contentos, obviamente, trataremos de darle un servicio en condiciones, volver a ver qué ha pasado y analizarlo. Pero sobre todo, por los que estén contentos, si nos compran un producto, vamos a tratar de hacer que repitan, o vamos a tratar de que además nos compren productos similares, o nos compren otro tipo de productos sustitutivos. Y, por supuesto, el análisis nos va a ayudar en el implemento del cierre de las ventas. Si sabemos bien, o entendemos bien, qué tipo de clientes tenemos, cómo actúan y cómo pueden ser sus hábitos de compra, sus acciones finales, nos servirán también para incrementar ese cierre de las ventas. Si nosotros lo tenemos en un 5, en un 10, en un 20%, pues todo lo que ayuda a incrementarlo, pues siempre es bueno eso. Pasando ya al punto número 2, vamos a ver la toma de decisión del cliente, ¿no? O cómo piensa el cliente, qué hace al final el cliente, qué idea hay de cómo puede el cliente comprar. Cómo actúa nuestro cliente, ¿no? La toma de decisión se va a ver siempre condicionada. Si hacemos un estudio de mercado, nos podemos dar cuenta de que hay varios factores que influyen en la toma de decisión del cliente. Ya no es solo, oye, quiero comprar algo, sino muchas veces, como sabéis, tenemos el ruido externo, aparte del poder adquisitivo que tengamos. Es lógico también, ¿no? Y entonces, ofrecer una atención personalizada y contar con el cliente genera una confianza. Entonces, esos factores también serán importantes a considerar a la hora de tener el éxito que desea él. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo atender a una persona de forma estandarizada, lo que digo, que cuando le damos cierto cariño al cliente, eso también será un factor que el cliente tenga en cuenta, o las valoraciones, ojo, que tengan otro tipo de cliente y hablen sobre nosotros, también puede ser que influya. Bueno, aclaramos un poquito algunos factores, si me permite, he hecho una pequeña clasificación y donde sería la cuestión de batir, se parece bien. Pero sobre todo, deberíamos de entender cuáles son las etapas del proceso de compra del cliente. ¿De acuerdo? Y cómo podemos trabajar en cada una de ellas. En este aspecto, bueno, he hecho un pequeño recorrido del cliente. Hay veces que lo podéis ver de forma que me explica esa de un recorrido normal. Me gusta ponerlo así. No es exactamente igual que un embudo de compra. Un embudo de compra sería, de venta sería más bien de cara de visto del vendedor. Y desde el cliente sería un recorrido donde el cliente va viendo por qué quiere comprar algo. Incluso desde el desconocimiento de qué quiere comprarlo. ¿Vale? Entonces, pues yo por aquí he puesto cuatro etapas. Pues ya en términos generales, se pueden distinguir muchas más, entenderme. Pero lo primero que tiene que hacer el cliente es descubrir que quiere algo. O sea, muchas veces la gente viaja por un fabuloso mundo de internet. O simplemente nos damos un paseo por la calle principal del pueblo, de la ciudad, o por un centro comercial. Y no sabemos ni que existía algo, ¿no? Entonces, lo primero es, si ni siquiera sabes que existe algo, pues oye, descubrirlo. Y eso sería la primera etapa, ¿no? Cuando tratamos de movernos y decimos, uy, pues no sabía que necesitaba gafas, ¿no? Por ejemplo, descubro que no veo bien, pues ya estoy necesitando algo. Y ya lo acabo de descubrir. No lo sabía y lo acabo de descubrir. A veces que obviamente vamos a buscar algo. Pero lo primero es descubrir que tengo una necesidad. Una necesidad que no sabía ni que tenía. Entonces ya podríamos pasar, digamos, a una segunda etapa, que sería ya el reconocimiento del problema. Oye, no veo bien, entonces me tengo que poner gafas, o necesito la ventilla, o necesito algo que me ayude a hacer. Entonces, ¿qué es? No tengo ni idea. Pues voy a buscar información, voy a recalcular esa información. Preguntamos al cuñado, ¿cómo se debe hacer? Vamos a las tiendas, lo típico. Oye, tengo un problema, por reconocer. Y una vez que tenemos el problema, estamos buscando información. Oye, que no hagas tiempo. Una vez que no necesitas gafas, necesitas lentillas, o lo que sea, vamos a ver esa consideración del problema. Pues sí, creo que necesito una gafa. Ya tengo claro que necesito una gafa, voy empezando a entender que necesito una gafa. Voy a un oculista, voy a un oftalmólogo. Primero a lo mejor tengo que ir a la salud de la sociedad, ¿no? Al médico que me lo diga. Pues yo también te voy a un oftalmólogo. Y ya empiezo a ver empresas, ya empiezo a buscar soluciones, y ya empiezo a lo mejor ahí a conocer nuestra empresa. Cuando ya el cliente empieza a considerar la solución, ahí es donde también empieza a buscar valoraciones, información, y ya empieza a buscar empresas. A lo mejor ya nos conoce, porque todavía no tiene claro que tiene que comprarnos a nosotros. Y ya empieza a analizar, oye, pues mire usted, necesito... ¿Por qué con esta empresa sí? ¿Por qué con esta empresa no? Porque ya que sé que necesito una gafa. Sí, estamos viendo que hay algunas preguntitas. Si no me equivoco, esto se os mandará por vídeo. Emilio, por favor, me lo puedes confirmar. De todas maneras, si alguno queréis... Efectivamente, Francisco, se les va a enviar lo que es la presentación. Estupendo. Muchísimas gracias. Espero haber contestado la pregunta, Sebastián. Entonces, una vez que tenemos en consideración, que estamos buscando realmente qué es lo que queremos, todavía ahí, sabe ya de nuestra empresa, conoce o tiene, o sabe ya que quiere comprarnos, pero realmente no tiene clave si comprarnos a nosotros. Y empieza a buscar la valoración. Y empieza a mirar, porque aquí, porque la gafa, y le damos 20 vueltas. Y finalmente llegaría lo que sería la decisión de compra, que muchas veces sabéis que se hace por impulso. Pero por impulso ya, en el neuromarketing, ya previamente hemos estado buscando, lo tenemos ahí en la cabeza, y al final muchas veces nos engañamos. No nos engañamos, sino que nosotros mismos nos incitamos a comprar algo. Aparte, me podrían hacer falta las gafas, pero ya no son las gafas, ¿no? Es un coche. Uf, puedo realmente... Me quiero convencer de que me quiero comprar un coche. Al final, muchas veces compramos por impulso. Analizamos previamente y tal, pero al final compramos por impulso, ¿no? Entonces, en esa decisión de compra, como decía, aparte de las valoraciones, la ayuda que se da al cliente y la posible fidelización va a ser muy importante. Y en esa decisión de compra, si la hacemos bien, sobre todo de cliente, de primera captación, será muy positiva. Pero, como entendéis, si su primera experiencia de compra con nosotros ha sido mala, probablemente no vaya a volver a repetir. Nos cueste mucho volver a retomarlo. Y lo peor es que encima va a hablar más de nosotros. Y recordad que en Internet se corre todo con una pólvora. Y según las estadísticas, por cada valoración buena, hay cinco negativas. Y es verdad que cuando algo nos pasa mal, siempre decimos, esto se tiene que entrar. Dicen, tú me has engañado, pero de esto se va a enterar todo el mundo. Y tú vamos a estar en el último rincón de la tierra. Pues a clase suele pasar, ¿vale? Y un poquito aquí sería el recorrido del cliente. Y en cada una de esas etapas, nosotros tenemos que tratar de ver y analizar cómo podemos trabajar. Y dentro de este punto 2, de la toma de decisión del cliente, aquí comentaba que quería poner varios factores de influencia, ¿vale? Puede haber más. O sea, yo trato de resumirlo y ponerle alguna idea, pero sobre todo para que se os quede claro. Y que tratéis de vosotros atacar, cuando hablo atacar me refiero, es trabajarlo, analizándolo, como si bien hacéis, ¿no? En el día a día. De los principales factores de influencia que pueda haber a la hora de la decisión de compra. Pues uno importante es el precio. Es el agente del precio, el precio, hombre. Hay muchos análisis. Oye, ¿qué influye? El precio, la calidad, el servicio por venta. Hay muchos. Cada cliente veo, oye, yo antes que el precio veo la calidad. Y depende de qué cliente me refiero. Que a lo mejor para ir a comprar la barra del pan, si a lo mejor puedo ver la calidad y no el precio. O para irme a comprar a lo mejor unas gafas, me voy a ver la calidad y no el precio. Pero a lo mejor para irme a comprar, lo digo yo, bueno, no sé. Cualquier otro tema, lo que queráis, lo que estéis pensando. Un traje, ¿no? Pues a lo mejor digo, oye, pues si voy a mirar más el precio, una camisa. Si voy a mirar más el precio, que es la calidad, porque a lo mejor lo voy a usar un día. Cada uno, los factores le van a afectar de diferentes maneras. Y el precio no deja de ser uno de ellos. Luego también, como decía, la calidad del producto. Hay gente que, oye, yo primo en la calidad. Dice, ¿por qué? Porque no, yo me compro unas zapatillas. Porque me da igual que sean más caras. Porque esas zapatillas a lo mejor me van a durar tres años o unos zapatos. Mientras que si me voy y me compro otro tipo de zapatos más malos de otro país. Que imagino que todo está aquí pensando y me van a durar dos meses. Pues claro que es mucho más barato. Si yo unos zapatos que me duran tres años, pago bastante más. Y me compro unos zapatos que me duran tres meses. Pues ¿cuántos zapatos no tengo que comprar hasta que llegue a dos años? Entonces cada uno mira, pero no dejen de ser factores. Dentro de nuestra percepción. La valoración de otros consumidores ya no es solo en la tienda física. También en la tienda virtual o en la parte virtual. Porque, y sobre todo en internet corre mucho más. Pero esto sería lo que es la boca a boca en el mundo físico. Oye, que esto está bien, que está muy bien, que tiene una buena calidad. Que tiene un buen precio. Que te atienden fenomenal. Que te dan devoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. La valoración es un punto cada vez más importante como factor de influencia a la hora de compra. La clase social. Bueno, aquí tampoco quiero entrar mucho. Bueno, un tema que puede ser complicado. Pero real. No lo mismo tener poco dinero que tener, ser de clase media que tener mucho dinero. Bueno, tienes mucho dinero para comprar prácticamente lo que quieras. Pero pensar a lo mejor una familia que tiene un pequeño. Sí. Vale. Pero pensar a lo mejor una pequeña familia, ¿no? Tres personas que a lo mejor el padre está desempleado o algo. Pues lo que sea, pues se tienen que achuchar. Pero muchos que quieran algo de calidad, pues a lo mejor tienen que ir a un precio más bajo. La edad del consumidor. Ojo. Hay personas, pues dependiendo de las edades, que se pueden trabajar y los factores varían. Y ya aquí también, como sabéis, pues están diferenciando cada vez más grupos grandes, ¿no? Están hablando de la generación Z, la generación Millenial, etc. Los estilos de vida también están influyendo. Pues mire usted, ¿qué pasa? Que yo ahora mismo quiero comprar esto porque lo tiene aquel, lo tiene el otro, lo tiene el de la moto. Oye, ¿por qué uso WhatsApp? No tengo ni idea de entrar a manejarme en la tecnología. Pero me compro un móvil porque quiero WhatsApp, porque están todo el grupo del colegio, o todos mis vecinos, o todos mis familiares. Y luego, por último, también la influencia. Que un poco tiene también, como comentaba, un poco por el estilo de vida. El estilo de vida al final es, o yo quiero vivir así, o vivo por encima de mis posibilidades, o vivo un poquito por debajo. Pero también muchas veces toca por la influencia. Y en la influencia, oye, pues me habla este, me habla aquel, yo quiero estar ahí. Y además, pues ya que a la vez tienen más peso, que son otras estrategias de marketing, podéis tomarlo, los influencers. Los influencers tienen seguidores que les dicen, oye, mira, este producto es buenísimo, puedes comprarlo. Y los seguidores, pues, lo compran. Y aquí veo algunas preguntitas, me perdonan, creo. Voy a tratar de contestarlas. Y aquí me preguntan que si queramos una segmentación de clientes como empresa, usaría estos parámetros. A ver, más que como los factores, los parámetros que haría, serían los que hemos dicho antes, ¿no? Por factores demográficos, por factores tecnográficos. Ahí es como se inventaría la base de datos. Y ahí, si lo recordáis, también había el nivel de ingreso. Entonces, muchas veces, ¿cómo los pondría? Esto más bien son los hábitos. Entonces, a la hora de atacar los hábitos, lo que sí deberíamos es de usar la estrategia de marketing para atacar los hábitos. Pero a la hora de estructurar la base de datos, lo estructurarían en diferentes núcleos o grupos. Ahora bien, a la hora de, digamos, hacer la estrategia de marketing, ¿no? Y a dónde me enfoco directamente, podríais tratar de valorarlo. Lo que pasa es que no siempre. Pero claro, la estructura ya viene previamente. Puesto demográfico, nivel de renta, si la tengo o no la tengo, ya lo tenéis estructurado así en la base de datos. Lo que tendréis que hacer luego es con los factores, oye, quiero vender esto de la base de datos, sacaríais, digamos, el núcleo exacto que queréis. Pues si quiero a lo mejor vender unas zapatillas, pues ponerte una idea, ¿eh? Que valen 50 euros, la base de datos la tienen estructurada por sexo, edad, nivel de renta, si es posible. ¿Qué dispositivo usas? Y entonces, dentro de tu base de datos, busca. Quiero vendérselo, imagínate, a chavales jóvenes. Entre 20 y 35. Varón, mujer. Y ahí lo que sí tienes que tratar es de separar los niveles de renta. Pero tú buscas la base de datos pensando en los factores que tienen esos posibles clientes consumidores, ¿vale? O sea, la base de datos, la estructura, para no tener que estás tocando continuamente, aunque sea dinámica. Pero a la hora de hacer tu estrategia de marketing, sí piensas cómo te ponen en el lado del cliente cómo comprarían. Entonces, de la base de datos, saca los datos que quieres pensando en cómo compraría el cliente. La base de datos, digamos, que tendría rígida. Dice, busco este tipo de persona pensando en qué va a pensar así. Coge de la base de datos y saca aquellos nombres que piensas que van a pensar de esta manera. No sé si me ha entendido o si quieres que te explique algo más. Yo me diría, ¿para hacer un perfil de la empresa? Sí, perfecto. ¿Sí? O sea, es que en el caso de nuestra empresa es algo un poco más particular porque son servicios y van dirigidos a... Son servicios tecnológicos y dirigidos a empresas. Ah, perfecto. Entonces, por eso decía, si hay alguna forma para irnos, por ejemplo, a hacer estudios de mercado, si nos queremos centrar en un mercado, en definir el perfil con parámetros, imagino que sí, los datos demográficos, por ejemplo, nosotros, el nivel de digitalización también, o necesidades de cultivo, porque es agricultura. O sea, pero por si... por dar alguna idea más, porque hay veces que en esto tengo bastante dudas. Sí, sí, sí. No, mira, estás diciendo perfectamente, oye, tecnográfico, oye, mira, ¿qué me dirijo? ¿Qué es lo que quieres? Formar a personas que no saben o personas que saben mucho o personas que no saben, pero quieren saber. Por decirte una idea. Más o menos, no me digas qué tipo de negocio tienes si quieres, pero ¿qué te quería dirigir? A gente que no tiene conocimiento y quiere acceder, porque es diferente, gente que no tiene conocimiento y quiere acceder. Digamos, yo te ayudo, y eso es un servicio en sí, porque quieren, pero no pueden. Pueden tener dinero, pero no pueden acceder, y es diferente. Entonces ahí me buscaría nivel de estudio, nivel tecnográfico, nivel de edad, porque muchas veces la edad influye. Obviamente la gente de más de 40 años, estamos viendo que la brecha digital es más fuerte. En áreas rurales, la mujer, por desgracia, ha estado menos digitalizada. ¿Entiendes? Entonces, dependiendo de qué busques, oye, es alguien que no tiene idea y yo quiero darle el servicio porque no tiene idea, pero puede pagarlo. Y me voy, digamos, dentro de esa base de datos, nivel de estudio más bajo, nivel de renta a lo mejor alta, edad comprendida entre... Tal, te explico, por ejemplo, el caso que te he dicho de mujeres agrarias que no tienen conocimientos, pero sí tienen dinero. Pues me voy, personas de más de 40 años, mujer, en zonas rurales, demográficas, tecnográficas, que usan ordenadores o no ordenadores. Y en ese aspecto, sí buscaría este tipo de clientes. Y de ahí lo sacaría de la base de datos. ¿Qué son empresas? Vale, pues empresas de bases de datos, que hay de empresas. ¿Cómo seleccionaremos las empresas? Pues, oye, pues puedes buscar, tratar de buscar las empresas por índice tecnológico. O incluso te puedes buscar empresas que vean si quieran, si tienen páginas web, que no tengan páginas web, que estén vendiendo, que no lo estén vendiendo, que tengan personal de marketing, que no lo tengan, tamaño de empresa, nivel de ingresos de empresa. Porque puedes entender que una empresa pequeñita, que no tenga página web, pero que tenga mucho dinero, puede ser un cliente bueno para ti. Pero ¿por qué no tiene página web? ¿Entiendes? Y ahí es como segmentaría a ese tipo de... Vale, perfecto. Muchas gracias. Yo no sé si te ha podido ayudar. Sí, sí, muchísimo. ¿Y hay alguna base de datos que sea gratuita? ¿O alguna, sí, a nivel internacional, que puedas recomendar? Normalmente va a ser un dato de mercado. Pero te explico, las bases de datos no se pueden vender, en teoría. Ni se pueden alquilar. Lo que sí es verdad es que empresas, ojo, por ejemplo, en Andalucía tenemos la central de empresas. En España sí es verdad que grandes empresas, o cierto nivel de empresas, tienen que registrar sus transacciones contables, obligadas. Y en otro punto, hay bases de datos de empresas, porque puedes sacar, ¿cómo serán esto? Hay empresas que se dedican a la protección de datos, o a mirar el Experian, o hay bases de datos de empresas que te lo venden. Como era una muy importante, porque ya la señora me acuerdo justo en Granada teníamos una. Hay varias. Pero hay bases de datos de empresas, o que te pueden ayudar y te las venden. O sea, cuando tú entras, por ejemplo, a ver el Experian, o a ver domicilios fiscales y tal, ya hay empresas que se dedican a tenerlo registrado porque están obligadas, ¿no? En algunos casos. Y a ellos mismos te las pueden vender, o en algunos casos, alquilar. Sobre todo, lo que en teoría, de momento, permite la ley, es alquilar las bases de datos. Entonces, si tú puedes contratar con empresas, que ellos alquilan las bases de datos, y a ellos mismos les mandan los mailings a las empresas. Y tú no estarías saltándote la ley de protección de datos. Hasta donde yo llego, ¿eh? Podría ser divertido. ¿Te explico? Pero sí es verdad que hay empresas, digamos, que podrías, en teoría, alquilar las bases de datos. Y ellas, pues tú les preparas los mailings y les hacen un envío de mailings personalizado. O si no, pues tú podrías buscar en Página Amarilla, o cualquier otro tipo de, pero sería un nombre más laborioso, empresas que están nada de alta, o que ellas mismas ponen sus datos para que los busquen. ¿De acuerdo? Vale. Eso es algo que yo he hecho muchas veces. Y luego hay empresas que, de forma privada, te la alquilan, venden. Pero ahí no me quiero meter mucho, porque realmente algunas se saltan la legalidad y otras no. Mucho cuidado con eso. Siempre que lo hagas, por favor, habla con tu delegado de protección de datos o con la empresa que te lo lleve. Es un tema muy peliagudo, ¿eh? Muchas veces se hace así libremente, como si nada, y no, no. La base de datos hay que manejarla según la ley, porque está fuertemente estacionada. ¿De acuerdo, Lucía? Estupendo. Te voy a ayudar. Si hay alguna cosita más, por favor, comentadla, no la quedáis, no la dejéis en el tinte. ¿Bien hasta aquí, entonces? ¿Sí? Vale. No, no, pero por favor, dime, es que no sé si se me ha llegado. No, no, sí, sí, perdón, es que estoy en la oficina también y no quiero que entre el ruido. Pero, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Un poquito para lo que se trata de estas cosas. Un plazo, de verdad. Bueno, más cositas. Por aquí he dicho lo último, las influencias. Por eso es muy importante la campaña ahora de influencia. ¿Vale? Es verdad que estamos viendo los primeros pasos. Los primeros pasos es estructurar una base de datos. Y es que muchas veces salimos al mercado y no tenemos ni idea de aquí. Por lo cual, primero, las bases. Luego ya vendrán monitorizar, no monitorizar. Pero, oye, ¿qué hago? ¿A qué me dirijo? ¿Qué hago en la vida? ¿A qué me dirijo? Pues esto es lo mismo. Salimos a atacar. No, es que me han dicho que Google, no sé qué. Muy bien, pero ¿a qué o a quién? Simplemente lo digo con cariño. En general, ¿vale? De muchas formas luego de hacer marketing. Y ya estaremos en el punto tres, que sería cómo crear el catálogo de productos. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, bueno, algunos consejos para un enfoque correcto. Puesto que el catálogo de productos, al final, la herramienta que nos sirve para vender, y para construir esa base de datos. Si decimos que hay un ingeniero de Big Data que está cobrando 50, 60 mil dólares, o de 30, 60 mil dólares al año, es porque eso vale dinero. Si ahora resulta que tenemos datos y no tenemos ni idea, gastamos dinero, o estamos haciendo mucho esfuerzo y no tenemos ni idea de por qué, o no tenemos una base de datos, no se ve de nada. Entonces, cuando hacemos ese catálogo de productos, ya no es solo para vender, que también, obviamente, queremos vender. Pero estamos generando una base de datos impresionante, porque a lo mejor del tráfico que entra, vendemos un 1, un 2%, o un 3%. Pero el resto de datos son datos de clientes, de por qué han entrado, por qué no han comprado, por qué no han comprado, dónde han pinchado, dónde no han pinchado, y eso lo podemos ver hasta con los mapas de calor. Y nos ayudará. Todos esos son datos impresionantes que no nos ayudan, ¿verdad?, a vender más. Por eso hay que tener un enfoque correcto de cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Y aquí yo me gustaría daros, bueno, algunas percepciones, un poquito, ¿no?, de cómo podíais hacer ese tipo de catálogo o algunos consejos. Porque como ponía en la diapositiva anterior, pongo este ordenador con cariño, con corazoncitos, porque hay que enamorar, tenemos que enamorar a nuestro cliente. O sea, nos tratamos de dinerar en todo, o tratamos de hacer unos copies, que son los textos perfectos para hacer la página web. Tenemos que enamorar a los clientes. El cliente, al final, su proceso de compra tiene que ser fácil, útil, que le guste entrar, que digan, madre mía, me he enamorado de este producto, me he enamorado de este producto, me he enamorado de esta página, me he enamorado de esta empresa, me gusta. Tengo ese engagement, ya no solo porque me atienda bien, sino porque es la visual, es la persona. Todo, al final, es un proceso, una bonita historia que tenemos que contarle, sin vernos cara a cara, básicamente. Y eso es vuestro catálogo. No tiene que ser que tenéis que enamorarnos. Si a nosotros nos gusta nuestro producto y lo vendemos, es porque es mejor, si no, no lo vendemos. Y lo mismo que nos enamoramos, hacemos esa cosa con pasión, el cliente la tiene que ver. Y eso es muy importante. Y aquí exponía eso, precisamente. Pero bueno, algunos consejitos, como decía Emilio, voy a tener la presentación. Oye, empezar de forma simple y automatizar todo lo que sea posible. O sea, no hay que llegar y decir, venga, voy a crear una página o un e-commerce para que aquí puedan venir a comprarme toda España. Tenemos dos clientes. Vamos a empezar fácil. Porque cuanto más simple sea, más rápida, mejor carga. Y más SEO, más posicionamiento vamos a ir ganando. No puede ser ni menos, sea o corta ni más, sea o grande. Pero vamos a crear un pedazo de tienda como un demonio. De primera, empezar simple, muy rápida. Que la gente llegue rápido, que cargue rápido, que vea rápido en los pasos, que lo entienda, que pinche. Que llegue muy, muy rápido o lo más rápido posible al proceso de compra. Y por supuesto, nosotros automatizarlo todo. Ping, ping, que todo quede muy bien reflejado. Que, digamos, tengamos la e-commerce y vale. Si el cliente nos quiere preguntar en el chat, le contestamos tal. Pero que si alguien entretene cada vez que quiere comprar, prácticamente que, boom, bueno, encontremos un mensajito que ponga, tiene una venta hecha y ya está el pedido hecho hasta para que venga el transportista a recogerlo. Todo eso se puede hacer. Obviamente tiene un trabajo detrás, pero se puede hacer. Y crear categorías que sean fáciles de navegar para el usuario. A ver, si yo me meto en una tienda, quiero buscarme unos zapatos y me meto en alguna tienda que venda zapatos y resulta que me pongo en la primera página a las vueltas, no veo zapatos. Categoría, ninguna de tirón me pone zapatos, ninguna visual. No, es que tienes que entrar dentro de no sé qué y dentro de no sé qué, estás estilo y moda, estás zapatos. Pero no me digas, ¿qué me estás contando? Yo soy el que, yo tengo unos zapatos y lo que quiero ver es qué modelo de zapatos tienes. Cuanto más rápido, mejor, ¿vale? Yo soy un poco bestia, pero entiendo que así es como mejor se puede entender o al menos que trateis de entender claro el mensaje. No sé si tiene que tener claro y conciso. Entonces, recomienda, como tercer punto, productos similares. Esto lo veréis muy frecuentemente, pero ya no se lo entiendan online. Yo decía Netflix, oye, te ha gustado esta serie, te pongo otra, te pongo aquella. Y me impresiona aquella, de la canada. Y es muchas veces, oye, no tengo una tienda de moda y de zapatos, ¿quieres un cinturón? ¿Quieres unos gemelos? ¿Quieres algo más? Hace unos calcetines que tengo. Trata de poner productos similares cuando entre y pinche en algún producto. Eso es básico, vamos. Hacer de la compra una experiencia sencilla y maravillosa. Yo quiero comprar algo. Si tenemos problemas, la brecha digital cada vez está más grande. Si ahora empieza a haber gente que empieza poquito a poco a entrar, lo que quiere es algo muy, muy rápido. O con una aplicación, con una página web, lo que sea, pero quiere comprarlo rápido y fácil. Que llegue, uy, me gustan los zapatos, pincho. ¿Quieres comprar? Sí. ¿Sabes comprar con tarjeta? No. Pues con contrarreembolso, lo que sea. Rápido, todo. Pin, pin, pin. Y que en poco, clics, llegue el senado. A lo mejor en una sola página, oye, tengo unos zapatos, voy al carrito. Y ya en el carrito del tirón, que ponga los datos, lo justo y imprescindible, como en la factura, el domicilio y tal, para que pinche y compre. Y el siguiente pinche a hacer. Como otra gran marca de Play, que todos conocéis, que te da la opción de un clic. Compran un clic. Todo lo más rápido que sea posible, mejor. Muestra una página de confirmación antes de finalizar. Oye, que no te diga un cliente, es que yo no quería comprar. Me ha mandado. A ver, si vamos automatizados, lo tenemos todos. También que el cliente tenga claro que lo compre. Oye, si, mire usted, quiere comprar, acepta así, con este bolso. Y al final, confirmación. Usted lo ha comprado. Antes de comprar realmente, que pinche que lo va a comprar. Y cuando lo ha comprado, felicidades. Ha comprado su producto y lo recibirá en un plazo de 24, 48 horas, o lo que sea. Que el cliente tenga claro que lo ha comprado. No, no, no. Lo he comprado, venga, ya me quedo satisfecho. Lo he comprado, venga, ya está. O lo anulo, no lo anulo. Pero ya sé que lo he comprado. No que se quiera medias tintas. He llegado, no he llegado. ¿Esto qué es? No, claro, sí, lo voy a comprar. ¿Vale? Muy importante. Poner imágenes de calidad que resalten los productos. Sería como un segundo punto ya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene que entrar con la visual, ¿no? Estamos enamorando. Tiene que entrar. Pero aquí es donde muchas veces podemos tener conflictos, entre comillas, con compañeros de informática. Porque yo también tengo una parte de informática normal. ¿Por qué? Porque pesan mucho las imágenes y pesan, tarda mucho en cargar la página. Ya no estamos cargando un factor muy importante para Google Page Speed, que es la velocidad de carga. Es que tarde muy poquito porque el cliente se aburre. Si no carga rápido, el cliente se aburre. Y al momento en el que se aburre o se va. Entonces, claro, tendremos varios binomios. Oye, más calidad, menos velocidad. Más velocidad, menos calidad. Y ahí siempre tenemos que estar un poquito tratando siempre de optimizar las imágenes. Pero ya llega el momento en el que con mucho que optimizamos, tendremos que elegir más o menos calidad. ¿De acuerdo? Y ahí va a ser de imágenes muy buenas, de imágenes muy buenas, que también podéis poder buscar. Punto 7, ¿no? Empatizar con el cliente, ponerse en su lugar. ¿Qué comprarías? ¿Tú comprarías en mi web? O sea, ¿yo compraría mi propia web? ¿Sí o no? Pero yo iba a pensar ahora como el cliente. Y esto es fácil, lo típico, ¿no? Tratar de buscar a esa persona de confianza que os fuera a mirar como vuestro peor enemigo. Pues yo compraría o no. No compraría por esto. Porque no es fácil entrar. Porque la imagen es fea. No me gusta lo que venden. No sabe explicarlo. No tiene descripciones. Lo que sea. Tratamos de empatizar, de ponernos en su lugar. Y muchas veces para ello lo que tenemos que hacer realmente es preguntarle a un amigo de verdad que sea capaz de criticar lo que hemos hecho. Porque si nos lo dice alguien, tenemos la oportunidad, al menos una oportunidad de modificarlo. Si no, no lo dicen. Entra un cliente. Y no le gusta a ese cliente y lo vamos a perder. Y no vamos a entrar. Y después de todo el esfuerzo que estamos haciendo, no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, gestiona, punto 8, ¿no? No es que si no me compra, no me sirve. No. Que no compre no significa que no tenga algo de información. No ha hecho un esfuerzo de marketing para nada. Esto es como una curva de aprendizaje, como una curva logarítmica. Donde nos va a costar mucho arrancar. Pero tenemos que ir aprovechando y cualquier recurso de oro, ¿no? Como en el desierto, una cantimplora o agua en el desierto de oro. O sea, lo mismo. Cualquier dato hasta que lleguemos a la venta es todo. Ya luego tendremos tiempo de tener más clientes. Y sea un poquito más tejiguera, seleccionar más. Pero vamos a administrarle nuestra base de datos. Y vamos a gestionarla bien para toda la información que tengamos. Aprovecharla como oro. Y ya por último aquí os pongo. Escribe copies con engagement pensando en el cliente. Para el que no se va a ver qué es un copy, al final es un texto, ¿no? El texto que ponemos en el blog, en el producto, lo que sea. Con el que le damos la descripción. O escribo un texto para explicar algo, ¿no? Yo tengo un producto imaginado. Una agencia de viajes, ¿no? Yo vendo un viaje a Cancú o a Mallorca. Vendo un viaje a Mallorca. Una cosa es que yo en la página tenga una pena. Viaje a Mallorca lo tenga. Y luego es que a lo mejor tenga dentro de la descripción. Lo que es el viaje, aparte, pues tenga un blog o debajo, en descripción más ampliada, ponga una bonita historia de por qué viajar a Mallorca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final es una historia que engancha también a la gente. Aparte de traer tráfico, posiciona nuestra página. Por eso los copies tenemos que empezarlos. Que enganchen, que la gente se venga y se retenga. Y no tengamos tasas de abandono o de rebote en nuestra web. Vale, perdonad. Y ya pasaríamos a lo que sería ya en sí la analítica. Analítica digital ya con herramientas propiamente dichas. Os voy a poner de las más simples, no simples, sino de las gratuitas, de las que conoce mucha gente y que maneja Google. Y Google en sí, con su grupo alfabet, con su gran pedazo de grupo, ha conseguido un algoritmo tremendo. Y ya que lo tiene y nos lo ofrece de forma gratuita, ¿por qué no lo vamos a usar? Y muchas veces confundimos lo gratis con lo que no tiene valor. Estamos muy equivocados. Y Google nos ofrece Google Trends, que es para medir las tendencias de lo que se está buscando actualmente. Porque a lo mejor creemos que lo nuestro se está buscando y no se vende. O no se vende en nuestra zona y se vende en la de al lado. ¿De acuerdo? Me ponía el ejemplo. Oye, mira, yo me voy a vender trajes de frío, me voy a un país cálido, por lo mismo no tengo lo mismo que si me voy a venderlo a Siberia. ¿De acuerdo? Porque las tendencias en un sitio a otro varían. O el alcohol, o el tipo de hábitos, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir, oye, que sí, que yo tengo el mejor parque, el más barato, el mejor precio, la mejor calidad, ¿vale? Pero que no me podía decir todo a venderlo, porque sí, a lo mejor hay alguien que se quiera ir de viaje a Nimalaya. Pero no es lo mismo venderlo ahí que en una zona. ¿Vale? Entonces vamos a ver las tendencias. ¿Y dónde podemos venderlo? Porque a lo mejor no lo puedo vender en mi pueblo, si lo puedo vender en el pueblo de al lado, que eso a veces es curioso. O mi ciudad, si la puedo vender en la ciudad de al lado. O en una comunidad, y si la puedo vender en la comunidad de al lado. ¿De acuerdo? Entonces, Google Trends es un servicio gratuito. Y aquí os ponemos un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo se podría usar aproximadamente. Esto es una imagen real, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Google Trends tiene la posibilidad, nos da la posibilidad de poner en el buscador algo que estamos buscando, incluso ponerlo por sonar. Y aquí, pues, os dais cuenta ya, nos da algunas recomendaciones de lo que hay. Os dais cuenta, porque hemos saqué esta imagen hace poco, y ahora mismo está la Copa del Mundo de fútbol, para que lo sepáis. Pues ahí tenéis uno, o Taylor Swift y Kim Kardashian estaban de moda, ¿no? Y os ponen, venga, ¿dónde tiene más territorio Taylor Swift que Kim Kardashian? Pues la gente que no se acostumbra. Lo analizan como si fuera la Coca-Cola o la Pesicola, ¿no? Que eso sabéis que por los países se analizan quién tiene, digamos, la fuerza más mayoritaria. ¿O qué gusta más? ¿En Estados Unidos? ¿El fútbol o el fútbol americano? Dicen mi con él. Ni siquiera poniendo el Mundial de fútbol, le gusta. Pues ya, no están dando datos. Y nos dicen incluso en qué estado sí y en qué estado no. Pero nosotros imaginemos que queremos hacer una búsqueda de algo que nos interese. Y yo, bueno, pues pensando en Extremadura, pues puse Turismo en Extremadura. Un tema por poner algo. Como veis aquí, cuando ponemos la búsqueda, yo la puse en España, sale los últimos dos semestres, y lo que se hace es la búsqueda web, ¿de acuerdo? Acordaros que ya, cuando hablamos de búsqueda de clientes, ya no solo que usen la web, el e-commerce también, que usen aplicaciones, que cada vez va más. Y aquí, pues bueno, hubo una temporada aquí, al final de 2021, se dais cuenta, que un sí prácticamente para diciembre, que tuvo mucho interés. Aquí pone un ratio entre el 0 y el 100, es más o menos, evalúa cuando tiene más o menos interés. Se dais cuenta, fue para finales de 2021, para la Navidad pasada, si no me equivoco, todavía estábamos con el tema del COVID tal, y turismo en Extremadura, pues bueno, pues estuvo buscando a lo mejor la gente que no quería salir fuera de viaje, pues se quedó y hizo algo más de turismo nacional, que puede ser. Pero aquí veis los resultados que tuvo Google por las búsquedas que hacen en el propio Google. O sea, ya estamos aprovechando la base de datos de Google, su base de datos, la que ellos hacen y nos apoyan. También, si seguís bajando con esa búsqueda, nos dice, señores, qué interés por su región. Y como veis, decía, ¿dónde ha generado más interés? La propia Extremadura, la gente de las mazones que quería hacer turismo de Extremadura, pues quería hacerlo en Extremadura. Y luego tenía en la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, el País Vasco, más o menos que interés podía tener en llegar a visitarlo. Como veis, no tenemos Portugal, no sale porque he puesto solo España, ojo, porque hay cuando también Portugal. Y como veis, pues teníamos la búsqueda más relacionada junto a Extremadura. Y estos datos, amigos y amigas mías, no los da el propio Google. Y también, oye, temas relacionados, pues ponían, más que turismo de Extremadura, están buscando el postrometraje, Cáceres, el municipio de España, Valle del Gente. Y eso como tema relacionado. Y otras consultas relacionadas, como veis abajo a la derecha, pues ponían, Extremadura turismo, Extremadura en sí, o turismo de Extremadura, cambiando un poquito las palabras clave, las keywords, que se llaman, Que eso se da realmente un dominario de SEO, posicionamiento y tal, que ahí nos va dando algunos datos. Y tal, digamos que la empresa, o la herramienta, el software, perdón, por defecto, que se usa casi como la Biblia, pero que se pueden usar otros, ojo, pero está gratuito, es Google Analytics. Porque Google Analytics recopila todos los datos, sin obviamente que configurarlo, que ponerle una pequeña configuración, número de seguimientos, etcétera. Y una vez que lo tenemos, recopila todos los datos de la información que entra tanto en nuestra web, web, e-commerce o aplicaciones. Al final sabemos todo, que no sabemos a lo mejor el nombre y el apellido, pero sí sabemos los hábitos de consumo, que es gente que nos trae, etcétera. Y esos son datos. Y es una herramienta que podemos decir que es prácticamente indefensible para la monetización. Pues si tenemos en internet datos y no monitorizamos, no sirve para nada. Podemos hacer las mejores campañas de marketing si no medimos, cualitativa o cualitativamente, ojo, no sirve para nada. Y para eso están en este tipo de herramientas. Y aquí, pues, perdón, he puesto un ejemplo, ¿vale? Digo e-commerce, un ejemplo real, e-commerce, un grupo, que tiene temporalidades, etcétera, o que arranca, o que caen, ¿vale? Y habla, pues, bueno, aunque también hablaré, voy a dejar la última diapositiva, de que ahora está GA4, que es la nueva versión de Google Analytics, donde explicaré por qué, en qué contratan de cambiar, ¿no? Y es en relación a la privacidad, ya las cookies y todo eso la están quitando. Google Analytics ya no cubre bien ese tema, intentó hacer análisis por coertes, pues ya directamente van a pasar a GA4, que voy a explicar un poquito más en detalle. Esta sería la visual de Google Analytics, para que os haya una idea, ¿vale? Donde a la izquierda lo suele tener en menú y los informes que suele tener en tiempo real, informes de la audiencia, la adquisición, ahora tengo unos poquitos detalles, a ver un poquito más de ello, incluso las conversiones, podemos hasta medir nuestro flujo del embudo de venta. Y luego también, de qué forma se adquieren, por dónde, qué comportamientos tienen, cómo entran, cómo salen, qué van, esto. Y luego también incluso había un plugin, perdón, una extensión en Google Chrome, que se podía hasta también unos poquitos mapas de calor, que nos dirían donde me han pinchado más o menos. Pero luego hablaré de mapas de calor. Pero aquí, como veis, con esta primera página principal, nos hablaría de los usuarios que han podido entrar en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Cuántas sesiones, qué porcentaje de rebote, qué duración media de la sesión, ¿vale? Porcentaje de rebote se refiere a cuando entra una persona y se va, básicamente. ¿Y Google cómo lo mide? Pues le da también unos segundos, le da un tiempo, porque a lo mejor tú puedes llegar a una página y en la primera página subir para arriba y para abajo, pero no volver a pasar a otra página. Y eso no significa que sea rebote, ¿no? Bueno, muchas veces en una primera página en un e-commerce o todo el catálogo de productos, pero no me ha interesado, pero sí he estado. O a lo mejor simplemente porque luego salió y volcó a la página. La posibilidad de rebote más bien se refiere como a aquella gente que dice, me metí en este negocio, uy, perdón, y me voy. Y eso es lo que se mide, Que hay gente que entra casi por error o que entra, pero no ve lo que le gusta y se va. O no le gusta porque no ha entrado bien en la usabilidad o no le gusta la página o se ha equivocado o por muchos motivos, ¿de acuerdo? Y esos son datos que a la hora de analizar vuestra clientela también tenéis que tener. Por supuesto, qué duración media tienen, cuántas sesiones habéis tenido, cuántos usuarios nuevos habéis podido tener, etcétera, qué canales de tráfico. Google Analytics nos va a monitorizar prácticamente todo. Y aún así, el problema que está teniendo es con la ley de protección de datos, pero ya, como digo, está cambiando a otro modelo. Aquí, como comentaba, a la izquierda, lo que he despegado hace un poquito más por meterme en el tema de la audiencia, ¿vale? En tiempo real lo que se vería es un mapito que se ve cuántos usuarios tenéis, sesiones, sobre la marcha. Y aquí, lo que vais a ver en el resumen de la audiencia es, como ponéis, como estáis viendo aparte de una gráfica, ¿no? En el periodo de tiempo que hayáis seleccionado, pues si fijáis, abajo a la derecha pone no visitantes o visitantes que retornan, ¿de acuerdo? Y también más en el centro, pues ya veis, oye, pues el total de número de usuarios, cuáles han sido usuarios nuevos, cuáles han vuelto, qué número de sesiones se han abierto, sesión nacional, qué páginas se ha abierto cada vez que abra una página o una sesión, visitas de una sola página, páginas por sesión, cada uno yo entro, páginas por sesión, cuando entra un usuario, pues oye, he entrado, ¿cuántas páginas he visto? Pues aquí han visto casi tres, ¿no? De media. Y diréis, a ver, ¿o veo dos o veo tres? Se refiere a la media, ¿no? De los que han entrado. Algunos mayoritariamente han visto entre dos y tres, casi, casi, pues aquí en el 2,45, en el 2,5, pues casi, casi un partido entre dos y tres. Duración media que echa una persona y el porcentaje del nocte. Vamos, esta tasa no está mal del todo, pero se puede bajar más, muchas veces más, se puede llegar a 40, menos, y al 20, vamos. Pero hay que ser realistas con lo que se tiene. Y aquí, una duración media, pues todo este tipo de datos, tenemos que atacarlos a nuestra estrategia de marketing, que es solidar a tu tema. Pero aquí, como os repito, estamos mirando cómo actúan nuestros clientes. Y aquí no hablo de clientes actuales, sino la gente que está entrando, o sea, serán potenciales, la mayoría, la gente que está entrando a ver nuestra página. ¿De acuerdo? Y, de nuevo, podríamos verlo en la adquisición como un resumen de por qué canales han entrado. Bueno, perdón, en la página anterior lo abierto del todo, también se podría ver por zonas, temas geográficos, por localizaciones, por varios activos. Y aquí también vais a la izquierda que pone análisis de coartes que estaba en beta. Pero un poquito más abajo podéis ver también grupos demográficos, etcétera. Incluso, en algún momento, también por rango de edad y tal, si lo tenemos bien distinguido y si la gente que lo pone lo tiene bien marcado. Pero eso será a la hora de atacar realmente la realidad que con Google, el planificador de palabras de Google, de Google Ads, que tiene un planificado de palabras, ellos ya sí tienen los datos reales de por palabras, de... Quiero atacar por grupos de edad, por grupos demográficos, etcétera. También lo tienen porque tienen al final todos los datos. Y como decía ahora en la adquisición, aquí estamos un resumen, ¿no? Podemos ver desde qué canales están entrando en nuestra audiencia. Ya no solo que veamos desde qué zonas o desde qué dispositivos, como podíamos verlo antes. Ahora, desde qué tipo de canales. Aquí los canales serían, por ejemplo, pues si lo tengo desde... He hecho campañas de pago, pues qué resultado estoy teniendo. Voy a medir las que me pago. Si me vienen de forma orgánica, si me vienen por redes sociales o si me vienen por cualquier otro tema que pudieran venir. Si no es ahora o por programas de afiliación, de mailings, también lo podríamos ver. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un pequeño referrer. El referrer sería también todos los referidos, que sería el punto verde también, el verde clarito. Y al final, pues bueno, nos podría decir sobre qué canales lo estamos haciendo para también identificar, sobre cuál lo estamos haciendo mejor o peor para lo mismo, hacer nuestra estrategia. Lo que estemos haciendo mal trata de mejorar y lo que estemos haciendo bien, trata de mejorarlo y potenciar el posible cierre de la venta. Y aquí, pues podéis destacar, como veis, que también se pueden poner el tipo de conversiones y habría que configurar objetivos a partir del comportamiento que tienen los clientes, los posibles clientes con los diferentes canales. Las conversiones, que eso ya también nos interesa. Conversiones, qué objetivo, a ver, el objetivo a veces puede ser que finalice un carrito, pero otras veces el objetivo puede ser que se descargue un brochure, o sea, que se descargue un catálogo o que se dé de alta mi lista de correo electrónico, eso también es muy importante, ¿no? Generar un lead o que llegue a la página del carrito o que lo finalice. Son cosas diferentes o que haga más de X sesiones seguidas, ¿no? Que el señor visite más de tres páginas, que se tire más de dos minutos, que se tire más de tres minutos. Los objetivos pueden ser diversos y varios distintos, que obviamente los podéis separar y obviamente pues trataremos de enfocar diferentes objetivos. No es lo mismo vender un carrito que al final se haya hecho una venta y ese tipo de cliente pues se pare de buscarlo de otra manera o de potenciarlo de otra manera que al final el que a lo mejor haya visitado una tienda más de tres veces, puede ser que esté interesado o que no, ¿de acuerdo? todo eso al final Google Analytics no lo da, nos sirve para medirlo. El comportamiento, ¿a qué se refiere con el comportamiento? Pues eso veníamos un poco hablándolo ya por arriba, ¿vale? Oye, ¿qué porcentaje de rebote tengo? ¿qué porcentaje de salida tengo? Hoy abandono la página y no he hecho ninguna acción, no he hecho ni un solo clic, no he pinchado ningún producto, no he pinchado ningún enlace, excepcionalmente me he puesto a pasar por las páginas a darle una vueltecita como que no tiene nada que hacer o volvemos hoy a la competencia y estoy analizando tu página. También, ¿qué eventos han podido llevar a cabo? Eventos, poco nos referimos y ahí es donde va aplicando más en Google la versión de GA4. ¿Qué eventos? Pues si ha habido scrolls, si hemos bajado y subido a las páginas, si hemos pinchado en enlaces, si hemos pinchado en el carrito de compra pero no lo hemos finalizado, si hemos pinchado dentro del carrito de compra en qué método de pago. Estos son los eventos. Aparte de las visitas que hemos tenido y el promedio por visita. Luego también ya los objetivos ya en el último punto aquí las conversiones. Es lo que os comentaba un poquito antes. ¿Qué tipo de objetivo me he marcado? Y como vais ahí por abajo se ve un poquito el pedido rápido. En este caso hubiera tenido 542 objetivos que además es el más alto que es finalizar un carrito. ¿Vale? Aquí por este tipo de entrega pues se ha enfocado bastante a tratar de que se venda y de 4.000 objetivos cumplidos 542 puedan sido de ventas finales. Se pueden como veis a la izquierda generar embudos o medirlo por embudos de conversión. ¿Qué página entra? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se mueven? ¿Qué no hacen? Y viéndolo también por comercio electrónico. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí o algo que voy a decir vamos no voy a tardar mucho más pero por favor que lo tengáis claro. Y ahora paso a lo que sería también dentro de las conversiones había puesto aquí el embudo multicanal para que veáis qué tipo de canales vienen qué conversiones son normales qué conversiones pueden ser asistidas o sea al final que ha tenido una ayuda dentro del proceso de compra que lo tenemos fácil y tal estamos viendo que nuestras acciones van viniendo y luego también la forma de pagar si han sido búsqueda de pago búsqueda orgánica o dinero pero vamos hay bastantes viñetas y yo digo que Google Analytics en sí tiene varios cursos que ofrece el propio Google gratuito pero aparte en sí ver esto ya sería un solo un solo webinario explicar todo esto tiene muchísimo muchísimo trabajo y aquí os pongo una agenda de cómo se vería GA4 o sea Google Analytics 4 ya la nueva versión ¿por qué? por dónde va a evolucionar sobre todo ahí a la izquierda principalmente podríamos ver los informes y ver bueno analizar la publicidad también o sea que rango qué datos estamos teniendo qué beneficio estamos teniendo de la publicidad de la campaña de publicidad pero los informes aquí ya va más enfocado a ver los eventos oye tanta gente visita tu página ¿quién pincha aquí? ¿quién ha generado un lead? cachos crawl que han subido han bajado la página está mucho más enfocado a eventos porque ya con eso no se salta tanto la política de privacidad que tenemos actualmente por lo menos la misma y aún no quiero hablar también de otro tipo de herramientas ya pasaríamos a las herramientas de escucha digital ya que yo digo yo simplemente hablo de dos pero que hay bastante más por ejemplo también Tricur que no hablo de ella pero que también está en el centro de otras cuantas os comento mejor HotSuite y este tipo de herramientas lo que hacen es que nos ayudan podemos esta por ejemplo tiene una versión de tres redes creo que era gratis pero luego de pago de que podemos poner nuestras redes sociales o ver cómo se está hablando de nosotros en internet o cómo se habla de otros temas o de qué hamsters se hablan en internet y qué temas hay candentes qué texto se pueda ver y no para analizar de qué se está hablando cómo se está hablando qué se está siguiendo qué interés hay pero ya no solo por las tendencias de Google ya es por el ruido que se hace en las redes sociales y además HotSuite también nos permite programar las publicaciones en nuestras redes sociales oye, podría publicar en Twitter o voy a publicar en Facebook pues ya lo podemos programar y ya pues tenemos lo que sería un calendario de publicaciones que eso también debería de ir dentro de vuestra estrategia de marketing un calendario de publicaciones tendría que tenerlo como poco a dos semanas listas y aparte de HotSuite aquí también hablo de BuzzSumo porque Buzz o Buzz porque sería el ruido de las abejas en inglés Buzz es un video que pegan las abejitas y a qué se está hablando en internet y es para tratar de ver los factos que se habla ya no solo de nosotros de un tema en general ropa o traje desastre en España pues tratamos de buscar toda esa información que se habla en las redes sociales y también importante qué influencers o qué personas están generando más ruido de eso porque además eso se mide pues comentarios que tienen like o me gustas que tienen comparticiones que tienen etcétera y ahí para nuestra estrategia de marketing también pueden buscar esos micro influencers o influencers que para nuestro presupuesto podríamos adaptarlos y serían también en otro posible adquisición para los canales de venta la estrategia de cuando hagáis la estrategia de venta y ya pasando de la escucha digital también nos vamos a otro al monitoreo como de la experiencia digital como son los mapas de calor aunque aquí hablo de si lo veis Oshark no deja de ser otra empresa como tantas pero si vais en la imagen lo que trata de medirnos es qué pincha la gente porque si movemos el ratoncito los mapas de calor obviamente son como un seguimiento de cookies se ve perfectamente dónde se mueve el ratón y qué pincha cada cual obviamente no me dicen el nombre de la persona pero sí el usuario que ha entrado se ha movido así incluso te dejan grabaciones de que veas cómo ha entrado y por dónde se ha movido qué ha pinchado cómo se ha movido si ha vuelto o no ha vuelto y aquí podemos detectar si he pinchado en un carrito de compra si es que no ha avanzado la página si es que ha dado el tpv virtual ya no es lo que digamos si llegan aquí pero no avanzan pues con los problemas aparte de dónde pinchan más dónde pinchan menos cómo se mueven normalmente nos movemos más de izquierda o la derecha si cuando han buscado algo les ha resultado fácil o no si han ido a buscar el mismo producto y no lo tenemos arriba de izquierda a derecha bien puesto ya en las primeras partes y luego mapa de calor arriba una parte más roja y otra parte más verde donde se ha movido más donde se ha movido menos estas herramientas de mapa de calor nos dan muchísima información sin que el cliente no lo cuente nosotros lo vemos y además se quedan grabaciones dentro de este tipo de programas con lo cual es fantástico con monitoreo también aparte lo que comentaba al principio si os acordáis tenemos que ver la satisfacción del cliente con las encuestas y tenemos que medirlo y aquí bueno hay tres tipos de vamos de experiencia al cliente que le podemos hacer digamos de encuestas son un poquito por su nombre en inglés las más conocidas por ejemplo la primera al final es un método que nos sirve para medir la satisfacción del cliente y esto sería basarle cuando hemos acabado básicamente es pasarle una encuesta mire usted cómo ha sido su experiencia comprar nuestro producto de 0 a 10 ya está y por lo menos que nos valoren y oye podemos poner un poquito más amplio pero por lo menos un pequeño feedback vale el segundo ya se llama customer satisfaction que sería también un poco qué tan felices han sido los clientes con nuestra experiencia y aquí ya más o menos en vez de ponerle a escala podría estar como veis la pregunta le podemos preguntar oye qué tan satisfecho está con su interacción con su interacción o compra cómo le ha ido qué tal crees tienes contármelo me gustaría escucharte y ahí va un poco la felicidad y pues sí pues no y si vemos que no incluso podemos tratar de llamarlo y ya trae un poco más de información ¿de acuerdo? y luego el último ¿no? el customer forest calls que sería el tipo de encuesta que mire qué tan fácil ha sido para el cliente compararlo mire usted ¿le ha resultado fácil ver el producto que buscaba? ¿le ha resultado fácil el proceso de comprar? ¿ha tenido problemas con los métodos de pago o con los métodos de envío? todo esto al final es como de ¿qué le ha costado? ¿le ha costado a usted mucho trabajo entrar a mi página encontrarla o entrar buscar lo que quería? todo eso es información y la información al final es poder y así que nos pasamos a la minería de datos ya sé que ya quedan pocos minutos entonces aquí ya iré un poquito más rápido más rápido tampoco ya al final nos vamos a ajustar creo en tiempo la minería de datos al final bueno yo aquí pongo algunas herramientas que todavía se está un poco yo he puesto algunas también gratuitas gratuitas pero obviamente hay empresas que se dedican a esto de forma mucho más profesional pero que ellos que a lo mejor tengáis más conocimiento tengáis informáticos que puedan estar especializados o por ejemplo con Google Colas que es otra herramienta bueno aquí pongo usando inteligencia artificial a grosso modo sería técnica de Machine Learning y en este caso de aprendizaje no supervisado se podrían agrupar y hacer clúster o segmentos y aquí por ejemplo la compañera Pilar en este aspecto ya si te das cuenta aunque no lo tenemos la base de datos como tal realmente hemos clústerizado a gente que nos está comprando algunos productos que nosotros hemos puesto concretamente ustedes en la base de datos tenemos esto 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 y esto este señor no ha comprado esto 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 y esto está en esta base de edad esto esto y esto y ahí si clústerizamos y ahí si a lo mejor que nos hayan dicho su estilo de vida sus factores psicológicos por clúster por grupos sí que nosotros con los datos cogemos los datos que nos han entrado tanto de los que no han comprado como de los que no y podemos hacer estrategias segmentadas y sin que nos digan ni si digan sin que no hayan comprado podemos tratar de enfocar nuestras estrategias gracias a esta caracterización este fue el primero uno de los primeros fue Netflix si no me equivoco pagó dos millones de dólares por hacer este tipo de que hicieron este tipo de proyectos y bueno pues poco a poco ahí avances muchísimo más potentes yo no soy mayor experto en Internet y Artificial ¿de acuerdo? pues es verdad que bueno en Granada tenemos la Universidad de Granada que ya está en este tema y es la tercera de Europa y gracias por un país que hay un pequeño para las terce empresas y por ahí podemos entrar algunos conocimientos pero que hay muchas empresas que ya pueden hacer esto y simplemente sería buscar sus servicios que están interesados ¿por qué? porque un cliente que haya comprado un grupo de clientes que a lo mejor haya comprado el mismo producto uno ha comprado uno pero no sabe que a lo mejor hay muchos esos mismos clientes aparte de comprar un producto le pueden comprar otros 3 o 4 le pueden gustar otros 3 o 4 y si en ese mismo clúster tienen los mismos gustos pues voy a tratar de ofrecerle todos los otros productos que están comprando los clientes de ese clúster y nuestra probabilidad de éxito en la venta será mucho mayor también podemos acompañar con hoja de cálculo de Excel lo que sería para analizar el valor medio ciclo de día de un cliente ¿vale? que sería simplemente metiendo datos con algunos cálculos y aquí por ejemplo yo he puesto a partir de unos datos lo que podría ser la recurrencia media de un cliente pues yo he un señor que me ha comprado una vez para tratar de analizar si es rentable o no porque os decía para tratar de separar a los que son más rentables a los que se fidelizan más que no y ver en qué punto pues la verdad tendríamos mayores beneficios o no o la recurrencia si tenemos un cliente si tenemos una recurrencia promedio por ejemplo de 1,16 pues poder en esa base también ajustar nuestros precios y nuestros gastos en los productos que vendemos por internet obviamente esto sería un poquito más complejo pero simplemente lo muestro en la vida técnica que habría que utilizar pero simplemente que sepáis que está que podría haber incluso una gráfica recurrencia media que básicamente lo que nos viene a decir es que a lo mejor un cliente desde que no hace una primera compra por lo cual a lo mejor va a ir menguando en compras pero puede que no repita no vaya repitiendo más a largo plazo y a lo mejor cada X tiempo no es lo mismo comprar un coche que comprar una barra de pan y esto pues bueno pues trata de haber un cliente a lo mejor que no nos compre a lo largo de la vida del cliente cuando va a comprar esto aquello lo que puede que nos compre lo mismo mucho tiempo puede que no pero habrá clientes que nos compren y entonces pues tratamos de medirlo a la hora de hacer predicciones todo esto en minería de datos de acuerdo y aquí pues bueno pues con esas predicciones llegaríamos a esta pequeña tabla donde dijéramos oye comire usted con un ticket medio de 50 euros por ejemplo con un margen margen promedio de 25% el coste un coste de adquisición del cliente de 28 euros o sea lo que yo invertiría en marketing pues con ese coste yo podría dedicarle este coste a las campañas necesitaría buscando clientes porque el cliente no es rentable a lo mejor a partir del cuarto mes a partir de 1 un cliente ya empieza a hacerme rentable entonces yo tendría que analizar realmente entre el total de clientes que tengo si llegaría a ese punto y en este caso con cálculo diríamos que si tuviera mejor en ese año 1.900 clientes por beneficios sobre el margen con estos datos que hemos tirado podría ser de 83.000 euros obviamente habrá que analizar qué tipo de producto qué tipo de cliente etcétera etcétera aquí también un poquito más el resumen me han comentado que os pasa la diapositiva para que hay que ir si queráis más detalles y si no pues bueno me comentáis de ningún problema ¿vale? y por último bueno la mayoría de datos también podemos usar otra aplicación que es Python Python es un lenguaje de programación y crearíamos un script o un pequeño programita y este también es gratis lo que pasa es que si hay que tener a los ingenieros que no lo hagan con Python pues podríamos decir mire usted yo dentro de mi base de datos o a lo mejor tengo lo que decía antes además no he podido clasterizar pero si tengo mi base de datos gente meto datos a lo mejor a un señor le ha gustado este producto o le da una valoración que es lo que pone ahí elisa cartera le da un 2,5 no sé qué el otro señor le da la cartera 2 le da un valor de 3,5 la cartera 3 le da un valor de 3 la cartera 4 le da un valor de 3 pongo a todos los clientes y las valoraciones que le dan o las visitas de una página y sobre eso pues puedo decir a lo mejor otro cliente futuro como puede ser ahí de puesto Tobías no perdón Tobías no pondría que otros clientes según el rango de compras que tiene este cliente en este clúster que otros clientes o que otros visitantes podrían tener compras o acciones similares ya me ponen por ejemplo Tobías tendría un 0,99 de seguir lo mismo que ha hecho elisa etcétera etcétera o perdón el clúster el grupo de clientes donde yo podría categorizar a Tobías Pepe tendría esto y Miguel casi más del 50% porque bueno intenta venderle los mismos productos que al clúster de esta gente y luego pues también ya no solo por eso sino directamente de así a ver todo lo contrario si depende de este clúster que tengo de clientes tengo a Tobías qué productos le pueden gustar a Tobías y aquí me dirían pues le pueden gustar la cartera 6 la cartera 1 y la cartera 3 o sea el producto si a lo mejor este visitante ha comprado unos zapatos negros pues le pueden gustar unos gemelos y también le pueden gustar un cintura y conforme ha pinchado ese le estoy ofreciendo esos productos alternativos o conforme lo ha comprado le estoy mandando un mensaje de gracias por la compra también podría comprar esto o en el mismo carrito antes de que acabe de comprarlo le diría le gustaría comprar esto y podría adjuntarlo a tenerlo al carrito de venta y sería conocer al cliente que de lo que trata esto sin que el propio cliente nos dé información o sin que el cliente sepa que lo estamos empezando a conocer solamente por su hábito y factores psicológicos de compra y bueno ya por último sí que es verdad que una pequeña reflexión es de qué sirve tener el mejor producto o servicio del mundo si realmente no tenemos clientes que no que yo soy al mejor vendiendo parcas en el Himalaya muy bien pues no se vaya usted a venderlo al desierto probablemente no tenga suficiente cliente ¿de acuerdo? y ya por esta parte ya lo único daros a todas las gracias por este ratito que he estado hablando espero que no haya sido de calentamiento de cabeza sino todo lo contrario de algunas ideas para que podáis conocer a vuestros clientes incluso sin que el cliente sepa que vosotros ya lo están empezando a conocer y por eso muchas veces llegan y dicen la gente uy me están haciendo remarketing enfocado y segmentado ¿por qué? Google sí conoce al cliente y nos va a soltar la información rápida pero nosotros sí podemos aprovechar la información que ya tenemos y la que hay en los medios digitales y por mi parte de verdad muchas gracias y bueno si tenéis más dudas lo que me queráis contar espero que os haya sido entretenido ¿es verdad? entonces Emilio si también queréis comentar alguna cosita más